Hola nuevamente, en este video, les enseño como cambiar la apariencia del Sony Vegas, en Windows 10. Comencemos con el tutorial. Abrimos el Sony Vegas, yo lo haré en Pro 13. Este es la inferfaz clásica del Sony Vegas. Lo primero es irnos a la pestaña de configuración. Preferencias. Luego en visualización. Después, desmarcamos esta casilla, usar esquema de color de Sony. Aplicar. Aceptar. Aceptar. Debemos de cerrar el Sony Vegas, luego hacemos esto. Vamos a menú inicio. Configuraciones. Personalización. Colores. Nos vamos a la parte de abajo. Configuración de contraste alto. Clic en esta opción, y elegimos la esquema de los colores. Yo elegiré alto contraste número 2, pero ustedes pueden elegir el que gusten. Y aquí podemos modificar, lo que será el fondo del Sony Vegas, el texto y más. Dependiendo a su gusto. Yo elegiré el color negro. Al estilo del Adobe Premiere. Esto es como hacer un sándwich. Yo lo dejaré así con un tono oscuro. Al finalizar, clic en aplicar. Le pondremos un nombre al nuevo tema. Guardar. Esperamos. Podemos cerrar esta ventana. Abrimos el Sony Vegas para ver los cambios. Y como lo pueden ver, el Sony Vegas ya tendrá una nueva interfaz. Mucho más agradable a la vista. Creo que este es el primer tutorial en español, de cómo hacer esto. Lo estoy probando en Windows 10 primer aniversario. Haré un segundo vídeo, de cómo revertir esto. Espero que les sirva, denle like, compartan, suscríbanse. Nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.